En un segundo tu terminaste nuestro amor Y hasta en el aire siguen sollozos de dolor Y hasta mis manos no te quieren decir adiós Hasta mis ojos se refleja el temor Porque no hay palabras que te hagan cambiar de opinión Dices que te marchas, que tomaste tu decisión Quiero gritar que te amo, que no te vayas por favor Mis lágrimas no se mueven, enmudecieron de dolor Y hasta en el aire se respira el dolor Y mi alma llora por el final de nuestro amor Y hasta mis manos no te quieren decir adiós Y hasta en el aire se escucha mi dolor Y en estudio, en The New Music, ahondra Otra vez, calzada Porque no hay palabras que te hagan cambiar de opinión Que dices que te marchas, que tomaste tu decisión Quiero gritar que te amo, que no te vayas por favor Mis lágrimas no se mueven, enmudecieron de dolor Y hasta en el aire se respira el dolor Y mi alma llora por el final de nuestro amor Y hasta mis manos no te quieren decir adiós Y hasta en el aire se escucha mi dolor ¡Suscríbete! Música Gracias por ver el video.